Ya está con nosotros, es martes, Miquel Luis, ¿cómo estás? Paco, muy buen día y muy buen día para todos. Y Paco, a ver, las generaciones que nacimos a finales del siglo pasado, de ese lejano siglo XX, la verdad es que no estamos envejeciendo como lo hicieron nuestros abuelos o lo hicieron nuestros padres. Y esto es una de las grandes oportunidades que tienen hoy todas las sociedades. Al menos por este corto tiempo y hasta los próximos 10 años, porque una gran mayoría de mujeres y hombres que llegan a los 60 años o superan esa edad, se encuentran en excelente salud mental, salud física, o sea, plenos y productivos y todos con metas y con objetivos para un tramo de vida que antes solo se pensaba en que el retiro. Y al mismo tiempo, en todos estos segmentos de la sociedad, muchas y muchos adultos también alcanzan una posibilidad de contar con recursos económicos o con los medios para desarrollar actividades que realmente no habían podido hacer en tiempos anteriores. Y muchos también siguen apoyando a sus hijos, a sus nietos. O sea, son generaciones muy solidarias. Y entonces, estas generaciones que nacimos entre los 60 y los 90, hoy convivimos con los que tienen 30 y 40 o aún más jóvenes, ¿no? Y esto produce un efecto, Paco, sin precedente, que fortalece el tejido social en México y en el mundo. Entonces, ¿qué rompe esto? Esa idea de que conforme pasaban los años, nos desconectábamos de los jóvenes y perdíamos esas coincidencias, incluso ya no digas con los más jóvenes, con las mismas generaciones que nos venían siguiendo, ¿no? Y hoy, Paco, en este cambio de época, la experiencia, la sabiduría práctica que podemos compartir para evitar caer en esos errores o en esos prejuicios, son situaciones... Que te pongo un ejemplo. Eso de que antes se decía, es que en mis tiempos las cosas eran mejor. Todo tiempo anterior fue mejor. Bueno, yo creo que hoy lo podemos sustituir con que estos son los mejores tiempos. Hoy tenemos la capacidad, las capacidades de seguir aprendiendo y de seguir creciendo todos y más que nunca la edad se vuelve nada más un simple número. Entonces, querido Paco, estar bien comunicado entre generaciones nos ayuda a no caer en engaños, en simulaciones, mucho menos en ignorancia y manipulaciones, y siempre hemos dicho que una sociedad debe de ser juzgada en cómo cuida, cómo trata y cómo atiende a sus adultos mayores. Pero hoy debemos agregar que para construir una mejor sociedad empecemos a ver cómo nos cuidamos entre todos y cuáles son las mejores condiciones de salud, de educación, de empleo y de seguridad. para quienes van empezando desde los niños, los jóvenes, los adultos jóvenes y estos adultos consolidados que siguen activos, sanos y con toda la experiencia, la inteligencia, la sabiduría, el cariño, el amor hacia todos los que tenemos estas ganas de vivir, de crecer y de ser mejores, querido Paco. Miquel Luis, de todos tus comentarios, me quedo, de todos los que has hecho, desde que te conozco, con más que nunca, hoy la edad es solo un número. Bueno, y mira, mi suegro decía esto, inteligente, aquel que aprende de los errores, pero sabio, el que aprende de los errores de los demás. Claro, y además de todo, de verdad, estoy totalmente de acuerdo, coincidencias hoy, en gustos, incluso en entretenimiento, y ya no hay mucha barrera en la edad. Así es. Muchísimas gracias. Un gran día para todos. Y un gran comentario que nos queda muy bien a nosotros. Gracias, Viqueo Luis. Marlena, adelante.